Pregunta formulada por la diputada Marga Sanz del Grupo Parlamentario Esquerra Unida a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes sobre el cierre del CEIP Ciudad de Oviedo de Torrevieja. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Catalá, unas semanas después de la publicación en el DOJ de la resolución por la cual se modificó el catálogo de unidades en centros docentes públicos, se notificó directamente al CEIP Ciudad de Oviedo de Torrevieja que la intención de la consellera de cerrarlo, de clausurarlo. No estaba clausurado en la publicación de dicha resolución. Por lo cual, lo que yo le pregunto es cuáles son los motivos que han llevado a la consellería a decidir el cierre de este centro. Gracias, señora diputada. Señora consellera. Señora Sanz, el CEIP Ciudad de Oviedo de Torrevieja es un CEIP en el que actualmente teníamos 255 alumnos y tenía una sola línea. En la ciudad de Torrevieja realizamos una inversión de 4,7 millones de euros que terminó en el ejercicio 2013 de un centro nuevo que es el CEIP Acequión, que tiene una capacidad de 800 alumnos y que, evidentemente, tiene 424 niños. Por lo tanto, tiene solo dos líneas ocupadas. Al entender que, evidentemente, por criterios de planificación educativa y pensando en cómo podían estar los alumnos en mejores condiciones, siendo que el CEIP Ciudad de Oviedo estaba íntegramente en aulas prefabricadas, decidimos que tanto los niños del CEIP Ciudad de Oviedo como los niños del CEIP Acequión podían estar en la misma instalación. Una instalación, reitero, absolutamente finalizada su actuación y adecuación por un importe de 4,7 millones de euros. Aun integrando los dos centros, nos sobrarían 131 plazas vacantes. Por lo tanto, entendemos que los niños están mejor en una instalación reformada, ampliada, en perfectas condiciones, que todo el equipo que forma parte del CEIP Ciudad de Oviedo, prácticamente todo, pasará al CEIP Acequión y, por lo tanto, entendemos que es la mejor decisión para garantizar el buen estado de los alumnos en las mejores instalaciones educativas. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Señora Catala, yo la invito a que vaya a visitar el CEIP Ciudad de Oviedo de Torrevieja. Mire, el CEIP número 13 se creó en septiembre de 2007 para acoger la afluencia de alumnos a Torrevieja que no encontraban plazas en los colegios ya creados. Se trata de un centro de aulas prefabricadas, efectivamente anteriormente ocupadas por el IES número 5, que fueron reformadas en las Navidades del 2008-2009 para descentarlas y adecuarlas a la posibilidad de impartir la educación en las mejores condiciones posibles. Cambiaron techos y cambiaron suelos. En este momento cuenta con 14 unidades, 4 son de infantil y 10 de primaria. Inicialmente matricularon a 275 alumnos y alumnas. Se encuentran actualmente matriculados alumnos de 36 nacionalidades diferentes, dentro de esas cifras que estamos hablando. El porcentaje de alumnos de compensatoria del centro es del 50%. Los países de procedencia son Argelia, Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Egipto, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Georgia, Hong Kong, Italia, Lituania, Marruecos, Nepal, Nigeria, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, República de Moldavia, Rumanía, Suecia, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Chile, China e India. La nacionalidad más representada es la marroquí, seguida por la británica, la rusa y la brasileña. Es un centro de gran diversidad cultural, de religiones, de idiomas y de razas. Las familias provienen en su mayoría de otros países. Gran parte de los padres y madres desconocen la lengua vehicular del centro, lo cual dificulta el contacto de los maestros y el conocimiento de las normas. Son familias que llegaron a buscar trabajo en la construcción, en los servicios turísticos y en la agricultura. Ahora están golpeadas por el paro y muchas desestructuradas. La crisis ha separado a familias y es habitual la familia monoparental asentada sobre la madre. También llegan a desaparecer ambos progenitores en busca de trabajo, quedando en los menores al cuidado de sus hermanos mayores. Una de las consecuencias es que muchos alumnos se incorporan al aula sin material escolar ni libros de texto. En educación infantil se compra el material socializado con el fin de abaratar el material escolar. Y en educación primaria se han mandado un banco de libros para ayudar a las familias. La principal preocupación de estas es el acceso a las ayudas asistenciales de comedor y resolver temas de transporte escolar. Existe un número de alumnos y familias que están en intervención con servicios sociales del ayuntamiento por diferentes motivos. Protección por violencia de género, ayudas económicas, supuesta desprotección de menores e intervención con la familia y el colegio. Señora consejera, este colegio es de hecho un CAES por las características, por la cantidad de proyectos que en estos momentos se está trabajando de compensación. Si se lo hubieran pedido, usted lo hubiera concedido seguramente. Y la realidad, aula por aula, es realmente dramática y bien merece que a este profesorado se le dé algún tipo de premio y de reconocimiento. Tercero de infantil, 39% de alumnado compensatoria, seis nacionalidades. Cuarto de infantil, 76% en compensatoria, ocho nacionalidades. Quinto de infantil, 45% de compensatoria, ocho nacionalidades. Primero de primaria, 79% en compensatoria, ocho nacionalidades. Segundo de primaria, 50% en compensatoria, nueve nacionalidades. Tercero de primaria, 45% de compensatoria, cinco nacionalidades. Cuarto de primaria, 50% de compensatoria, diez nacionalidades. Quinto de primaria, 32% de compensatoria, siete nacionalidades. Sexto de primaria, 47% de compensatoria, cuatro nacionalidades. Plantean cerrar el centro y trasladar el alumnado al CEIP, el Azequión, a más de tres kilómetros de camino por la calzada desde el ciudad de Oviedo, no en línea recta. No tendrán el transporte gratuito. Pero eso solamente absorberá nueve unidades de las 14. El resto se dispersará. La realidad, señora Catalá, es que estos niños y niñas sin recursos para pagarse transporte y comedor están condenados al absentismo y al abandono escolar con esta medida que ustedes plantean. Ser carne de cañón de esta crisis. Ellos no tienen libertad de elección de centro y quieren quedarse allí. El profesorado les conoce, conocen a las familias y saben a qué timbre llamar cuando hay problemas y son habituales. Conocen las realidades familiares. Si le queda algo de sensibilidad, señora Catalá, visite el centro, hable con el profesorado, conozca a las familias y seguramente, si le queda sensibilidad, usted ordenará que no se suprima este centro. Gracias, señora Sanz. Honorable consejera. Señora Sanz, muchísimas gracias, presidente. Me confirma usted en mí la decisión que yo he tomado. Le doy las gracias. Me ha dado todos los argumentos, todos y cada uno de los argumentos oportunos para integrar esos dos centros. No quisiera pensar que con su intervención usted me está diciendo que como son niños inmigrantes tienen que quedarse en los barracones y que no se merecen estar en un centro absolutamente reformado en el que hemos destinado 4,7 millones de euros. No lo quisiera pensar. Mire, quisiera pensar que usted está defendiendo el centro y al profesorado. Y lo voy a pensar así, señora Sanz, porque entiendo, comprendo, además, absolutamente su postura. Y, además, de verdad, creo que usted es una persona que trabaja por la educación y que le gusta la educación. De su intervención yo podía sacar esa conclusión. Podía sacar la conclusión de que usted tiene un listado de nacionalidades y me dice, Esos niños que son todos inmigrantes y son de compensación y de CAES, déjelos ustedes en las aulas prefabricadas y haga el favor de no moverlos de allí. Que allí están bien. No, señora Sanz, yo cojo a esos niños y apuesto por la integración. Y apuesto por un nuevo centro que tiene en el que hemos invertido 4,7 millones de euros. Que sumando todos los alumnos que va a tener y dividiendo esos 4,7 millones de euros entre todos los alumnos, los de la Azequión y los del Ciudad de Oviedo, tienen una inversión por niño de 6.000 euros. Hemos hecho una inversión por niño de 6.000 euros solo en infraestructuras educativas recientes, nuevas y en perfecto estados. Mire, de verdad, ese es el motivo. El motivo es ese. La educación no es estanca. Ustedes quieren una educación estanca. Los niños buenos por un sitio, los malos por otro. Los inmigrantes en un sitio, los que no son inmigrantes en otro. No, la integración es el camino de la educación. Es el camino de la excelencia. Es el camino del buen rendimiento. De la eliminación del absentismo escolar. Ese es el camino. Cuando un colegio tiene 800 plazas, es reciente, nuevo, con nuevas instalaciones, solo hay abiertas dos líneas, porque solo hay abiertas dos líneas y hay otro colegio cercano, todo en aulas prefabricadas, de una línea, caben todos en la infraestructura reciente y pueden integrarse todos los equipos directivos. ¿Qué problema le vemos, señora Sanz? ¿Es que queremos que los niños del Ciudad de Oviedo se queden ahí, apartados, solos, con sus problemas, aislados, con su compensatoria, con sus CAEs, con su tal...? Miren, no, señora Sanz. No es el camino el de la educación inclusiva. El camino es la educación inclusiva. El camino es la mejora de las infraestructuras educativas. El camino es la colaboración entre los equipos directivos. El camino es la colaboración entre el profesorado. El camino es la mejora de las infraestructuras. El camino es el que ha hecho el Partido Popular, que desde la entrada en el Partido Popular en el municipio de Torrevieja ha invertido en 10 centros docentes 53,62 millones de euros, que en tres actuaciones de Millora Escola ha invertido 651.180. El camino es el camino emprendido por el Partido Popular con el municipio de Torrevieja, que ha puesto en marcha en inversión de centros educativos 54,27 millones de euros. Cuando estaba la izquierda gobernando, solo en Torrevieja hicieron un centro con 1,15 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.